¿Se acuerdan que la vez pasada a partir de Redondo fue un colegio en Mentanilla, en Pachacútec? Un colegio con un proyecto maravilloso, se llama Enseña Perú, uno deja su trabajo durante dos años y va a enseñar su especialidad a las zonas más deprimidas del país, más difíciles del país. Se abrió un colegio en Mentanilla, el colegio Luisa Astraín, y nos comentó el profesor que los chicos comenzaron a leer a partir de que leyeron Misterio y que les gustaba mucho la obra, y entonces les dije, allá, la próxima semana voy para allá, con los enemigos, y hacemos una biblioteca, y los chicos me conmovieron al máximo y desarrollaron escenas, pero mejor que se lo cuente Daniel Alcillonis, adelante. Estamos acá en Pachacútec, en Mentanilla, y Enemigos Públicos ha venido porque los alumnos de tercero y secundario del colegio Luisa Astraín le van a mostrar a Aldo las escenas de la obra Misterio. Acá estamos con una de las actrices y creación de las escenas de Misterio, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje? De Claudia y la madre de Misterio. ¿Te hizo fácil llorar? No, tendría que concentrarme y ponerme a pensar para que me puedan bajar las lágrimas a su sala. Cuéntanos, ¿cuál es tu personaje? La loca. ¿Se parece un poco a ti o no? Algo. No soy la loca y por las escuras no me dicen la loca. ¿Sigue la hermana de Misterio? Sí, mamá. ¿Sigue la mamá? Sí. ¿Cuál es tu personaje? El burro. El burro. ¿Y te ha costado hacerlo o te ha sido fácil? Sí. El Misterio. ¿Y qué tal? ¿Cómo te has sentido representando Misterio? Una gran experiencia. ¿Cuánto tiempo has ensayado? Cerca de dos semanas, o sea, algo así. ¿Qué tal? ¿Qué tal es tu personaje? ¿Qué tal la experiencia acerca de la dura? Representar a Alon Miyajiro es emocionante y creo que es un reto para mí. La vera con la gana que tú te quedas, el que no sabe lo que tú te enteras, esperando la primavera. ¿Por qué escogí ese Misterio? Por muchos motivos, en realidad, pero sobre todo porque al momento en que yo leí la obra, me sentí bastante conectado. Creo que abierta una puerta. Abierta era una puerta que era bastante dura antes, es el acceso a la lectura. Hay muchos temas que yo creo que son propios de nuestra realidad y que están ahí en la obra y que los chicos también los han sentido, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se han preparado tus chicos para este gran día donde viene Aldo Miyajiro a presenciar las escenas de Misterio? Estaba esperando toda la semana, toda la semana, profesor, ¿cuándo viene? Profesor, ya no viene, ¿no? No, sí va a venir, tranquilo, chicos. Y la expectativa ha ido creciendo con también la necesidad de mostrarse. He querido que ellos la dan por sí mismos, porque creo que sí lo pueden hacer. Entonces ahora yo creo que va a ser un buen resultado y que le va a gustar, sobre todo a Aldo. Y finalmente llegó Miyajiro. ¿Qué tal, Aldo? Bien, bien, hemos llegado con el equipo, con la gente de la asociación también, un poco para hacer esto que se llama de, ¿no? De la biblioteca. ¿Está traiendo libros a los chicos? Sí, claro, fue un poco parte de la promesa, ¿no? Más allá de traerle los libros nuestros, igual que le dan todo, ¿no? Me va a sorprender con todos los chicos, cara dura, me ha hablado. Sí, con el guionista de la escena final. Ah, no, ya, y vamos entonces. Vamos, para que lo veas. Soy merengue, ¿de qué era? Ay, mala idea. ¿Pero es que vamos a buscar problemas? ¿Qué, tienes miedo? No, lo que pasa es que si nos pegas... Canta nomás, soy. Soy merengue, ¿de qué era, chiquito? ¡Cállate, gallinas! ¿Quién es tu gallina? ¡Aquí, pejolón! ¿Ahorita has venido fuera, pero vamos a ver? ¿Y tú cómo te llamas? Yo soy Miserio. Y es para mí que me gusta que vengan. ¡Ah, gracias! Me da 20 mangos. ¿Crees que te va a engañar? Toma. Sí, te hice mañado. Suave, que te desintegras. Ya, gracias por el encargo. Por eso no vas a visitar a tu viejo, no es el día del padre. Y bueno, no sé, dile feliz día. Lo tengo. ¿Se murió? No sé. Siempre lo tiene el padre por aburrido. Siempre muerzo solo. ¿Y lo hace más bien? También. Sí. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A los que les gusta el deporte, hay una novela de Vox. Y nada, ha sido lindo verlos, de verdad. Así que, veremos cómo hacemos para tener un taller de teatro. ¡Sí! 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 Que sea una vez por semana, vendrá un profesor. Y yo vendrá al final, alguna vez, vendrá al final para verlos, cómo han mejorado. Creo que hay mucho talento, creo que algunos hasta podrían terminar siendo actores. Entonces, no renuncien a sus sueños, que tengan ganas de hacer lo que quieran hacer. Y si quieren ser actores, con lo difícil que puede ser, sean actores. Si quieren escribir con lo difícil que es, esta vez es funcional porque tiene trabajo, lo hagan, muchachos. Les voy a dejar todos estos libros, y como les dije afuera, algunos no escucharon. Como no puedo ser de todos, les prometo ser parientes de esta promoción intermedia. Y que, ojalá, muchos de ustedes, después se vuelvan a mis colegas, algunos, compartamos escenario o sets de televisión. Nada, un aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Les quiero pasar una tarde maravillosa a los chicos, de verdad. Hemos armado una biblioteca, gracias a la editorial Estruendo Mudo, que nos ha dado muchos libros. A Roberto Reyes, que es un escritor, sociólogo y profesor, que tiene una biblioteca personal. Nos ha dado libros de su biblioteca personal. ¡Qué buen jefe! Libros que nos ha dado la gente del equipo. La Municipal de Ventanilla también se portó. Y bueno, y con la Asociación Cultural que tenemos, que es la Asociación Cultural La Pasión, nos hemos comprometido en el verano a hacer talleres de teatro, de baile, llevar profesores. ¡Qué lindo! Cuando ustedes quieran ayudar, los actores que han trabajado conmigo, que tenemos buena onda, si en algún momento quieren ir a editar un día, un día, un taller especial, a contarles especial a los muchachos, es increíble lo que pasa en Ventanilla y Pachacute, que es un proyecto inmenso este colegio, que ya tiene inicial, primaria, secundaria, carreras técnicas, y que aspira pronto a tener una universidad en el mismo espacio. Entonces, y todo con autogestión, con trabajo. La verdad que los quiero mucho, chicos, me comprometido con los de tercero a ser su padrino en quinto y media, para que tengan sus fiestas, promoción, tengan todo. Muchachito, y simplemente, ya te digo, qué emocionante es para ti, como dramaturgo, ver tu obra plasmada quizás en televisión, quizás en el teatro, pero también qué orgullo es verlo en un colegio de Pachacute, con chicos inspirados en una obra tuya. De verdad te felicito, felicito lo que estás haciendo, porque llevar cultura es algo que mucha gente a veces no lo hace. Y tú, sin embargo, te das el trabajo de hacerlo y de asistir, porque muchos también lo llevan, lo mandan, pero tú no, tú estás ahí. No, y vamos a estar ahí durante estos dos años. Y cada expresión, estas representaciones, lo que hacen es inmortalizar tu obra también. Y además hay una cosa importante, César, que es, o sea, como decía bien Mónica, no paja hacer la obra con artistas profesionales de hacer la serie, pero que el libro haya permitido que los chicos digan, oye Aldo, desde el libro quiero leer, me ha hecho, o sea, hemos, ya tenemos algunos contactos, nos han llamado gente de algunos estamentos de educación, para pedir unos libros. Y le he pedido a mi editor que seque los libros al menor precio posible, o sea, que para poder, nosotros mismos, poder donarlos, que es una obra tuya, sea el conductor hacia la cultura. Claro. No, sí, así que... Es una obra que le duro, algo que se está perdiendo. Sí, así... Qué pena, qué pena que la lectura a veces se está perdiendo, pero qué lindo que los chicos, jóvenes, tan, digamos, tan niños, estén de nuevo encontrando esa maravilla, ese disfrute que es agarrar un libro, abrirlo, y encontrar una historia que te narre algo, en el que te puedas identificar o puedas aprender algo. Es una experiencia maravillosa leer siempre. Totalmente. Así que lo prometido es deuda, vamos a llevar talleres de teatro, talleres de baile, y, ¿por qué no?, hasta talleres de clínica periodística, lo podemos hacer hasta... Cuenta conmigo, claro. Buenazo. Me apunto, me apunto de todas maneras. Les agradezco a todos. Si los que quieran colaborar, nos llama, vamos allá a trabajar todo el verano allá, en mucho largo, porque estos chicos, de acá van a salir muchos chicos valiosos, y van a tener muchas cosas. Les mando un beso inmenso, vamos a estar en contacto, ya lo saben. Y en quinto de media ya le prometí su fiesta, pero su fiesta y su día, ya veremos las cosas de actividades. ¿Puedo acompañar a alguno? ¿Es de la pareja prom? Este... La pareja prom? La pareja prom, ya está bien grande para él. Tengo mi vestidito. Pero ya... Mi vestidito, yo me lo... Guárbalo, guárbalo. Ya, deja, deja algo también ya, también ya, amor. La ciudad. ¡Uy, le cambiamos el tema!